NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV Si no me recuerdo la primera es... Meterme una... Cabina Dispazarte, ¿no? Si Ya no me fijé bien que más hay esta semana Desafieso a calles y siete hogares con hombres diferentes en una partida Lo hacemos con helicóptero, güey Si podemos ahorita nos vamos en helicóptero Te metes a la cabina que está... ¿Acá? Acá, 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 te lo voy a marcar Esa ¿Qué? Creo que hay alguien conmigo Procura sobrevivir Tengo 20, bro Uy, aquí hay otro Nah, manches Fallé todos los tiros, no los me estacionó Son dos tiros Ya, no se me está funcionando Hay un Dumbod aquí, espero que lo distraiga No, ya lo tiraron Ok, se van donde estoy y se van donde estoy Se están yendo Espero se vayan y no peleen contra T Real, yo espero que peleen contra mí, lo estoy viendo Ya lo has de matar Ya lo has de matar Ya lo has de matar Ah, carajo Espera, espera Espera Espera, espera para allá Nooo Intento Venga Si te dio tu misión, ¿no? No No, no lo hice Estaba de Utena Me ha caído ¿Dónde fuiste? Bueno, no Como que amanecié Sí, voy a ir allá Voy a aventar, sí ¿Qué valor, Lalo? ¿Qué valor? ¿Y sabes dónde está la cabina o te la vuelvo a marcar? Eh, creo que es idólico No traía armas, bueno Muy bien, cumplida Y ahora soy un... ¿Qué pasó? ¿Te he callado? Ven, 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 ven Vámonos Vámonos Antes de que el Doom nos... Vamos primero a Castillo Coral Sí, ya, ya sé cuál... No, 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 ¿sabes qué? Vamos a acantilados Ajá De acantilados nos vamos a Castillo Coral A ver unos ardientes, cetos y sapiconeros Ok Vámonos con aquí Mira, conduce un autocamión a través de una grieta Listo, una cumplida Aquí no se ve luteado Sobre, 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 sobre Luteamos, va Vámonos ¿Eso es un ate de araña? Alguien me disparó Una ate de araña Una araña Pero alguien me disparó ¿Significará algo? Bueno ¿Hay una tarea que requiere eso? Eh... No, es este... La decoración de Halloween Ok Aquí decoran, ¿no sabías? No Bueno, bro, ahora ya lo sabes Después de... Mira, ven para acá Ven para acá Y te va a dar el patatus, bro A ver Nooo, qué bonita Y... Ya empezamos a ganar las cosas de... Oh, man Es donde quería llegar yo Todos queremos... A ver... Alguien nos cae Uy... A mí también me cae bien Que me soltaba tantita ¿De dónde cayó? Ahí está Arriba en el techo Ahí está ÇaVe carnada Entonces, démoslo ver... Tiene Franco por lo que... Ah, no No, no... No, 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 no... Aj, me choca ¿No le estoy dando por qué? Bueno ¡Tum, tum! ¿Ves a alguien? Fique aquí un vato me anda estormeando no le bajé bastante no sé si son dos o si son dos a libros no está la luna por mi bro tiene los de wolverine lo tiré y también lo de iron man a una le bajé bastante pero otra pila no venga 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 buenísima no puedo caer buenísima bro no sé dónde podría no 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 ya no puede bueno pero agarra mi tarjeta aguas 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 agarra lo de wolverine ya lo vi no hay carga estúpido francho son uno uno bro puedes tú puedes tú puedes con calma no manches falle carga 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 tranquilo 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 se puede ahí está derecha y aquí lo haré y la carga y se queda quieto no más o sea si lo puedes franquear ajá vamos a hacerlo con calma no te escondas carnal dígalo 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 hay escudos por por ti párate 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 a tu alrededor y deja algo rápido que me voy a asustar cambia cambia al azul por la morada la azul que tienes por la morada que no es el franco métete metete la azul que tiene aguanta aguanta que empiece a entrar en pánico y no veo nada no 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 tranquilo tranquilo hazme caso lalo el arma hay una mora arma morada y agárrala y agárralos por loco ok el arma morada que tienes es como la azul que tienes que no es el franco ajá sí 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 se ha ocupado ahí está ahí está ahí está ahí está el vato ahí está el vato con el rango bueno bueno vamos bailecito bailecito ah no traigo baile pero traigo pastel pues es baile cuenta cuenta igual de arenas creo que es más sencilla o la de conducir el camión o auto a través de una grieta ahí está ya completado me falta uno si encuentras por ahí uno si escucho otro debe estar arriba pues vente para acá al edificio what un pato muerto quedó otro se muere maldito si se me está cargando donde está no manches que me tiro no puede ser hay que hacer que hay eliminaciones de robots disparas en la cabeza eliminaciones de lo que sea y hay otra que dice que hay que disparar en la cabeza no es cabeza zapato dale 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 corre 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 ay es que hay alguien fue el bro no no nada hubo una de puta muy buena en la que ya lo han diseñado ay es en serio yo solo quiero la maldita moneda vamos a adivinar donde está ahí bro ya te vi neta yo solo quería la moneda estaba a punto de agarrarle y me dispararon literal fue eliminar por eliminar como los odio ese fue el que me eliminó de hecho que estás viendo que no sé por qué no se mueve ah estaba reviviendo eso no quien me dio arriba había alguien estaba un tiro estaba un tiro ay maldito cochino metiche no te digo arriba todavía bro que pasó te voy a dar un consejo no los compre aquí tenemos que hacer kills los robots cuentan como de hecho ¿tiró un jugador? sí ese que estaba llegando contigo de hecho con tirarlos basta ay eso quiero ir por la maldita moneda y no me dejan pues ven directo eso que estaba haciendo pero no tenía material por eso necesitaba subir por el otro piso ah ven 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 estás un monedit y hay un bato ah es Iron Man curu 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 no me va a matar caí con Iron Man tranquila bro se puede Me conformo con eliminar a sus robas Ya lo tiraron Hay alguien conmigo Tirado Pero viene su compa, murió Me equivoqué, Dardo Ya me mataron Estoy a un nivel de poder desbloquear lo de Mystic A ver si lo logramos ahorita Podríamos ir a buscar Hay una moneda también aquí, cerca, bajo Ah, no sé, ya la agarraste, la que está bajo el puente La tenemos, la adoramos Es que hay otra que ya había agarrado una vez, pero no recuerdo dónde fue Yo lo vi que no me quieres ayudar ya Yo lo entiendo, bro Por eso estoy pensando dónde las he visto Eso fue contra mí, ¿cierto? Ahí viene un vato Ah, ya tiene lo de gom Corre, corre Ok, viene contra mí Y ya va ya Y ya va ya Y ya va ya, feo Tira a su compa Buena Porque no me eliminó Está bien Ahí estás de otra feo, dame A ver, dale, tú puedes Tú puedes Carajo No me, no creo que me han dado mi misión Pues ya son diferentes rarezas De arma que he usado Ay, aquí estoy Che No me la han dado No O pistolas Esa fuerza pistola Ah, qué estúpido estoy Pues otra vez a Doom, ¿no? Ah, yo ya la completé ¿Cuál? Maravillosa La de darles en la cabeza No manches Sí, qué mancho Pero no Llevo 10 a 35 Ay, ahí en vato ¿Pero qué se preguntó cámara? ¿Pero qué se preguntó? Nadie No, bro Ah, bueno Gracias por ignorarme entonces ¿Quién, yo? ¿A ti? No, Sonso Le estaba hablando a la cámara Vamos con el otro vato Yo las me iba a ir en bote No manches Vente, 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 vente Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme He vuelto a la vida Sígueme 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 Tengo una pistola Es el único bueno de todo esto Allá, ahí está lo Ok Ahí, Lalo Ay, se me atropelló Vengo en el carro, bro ¿Qué? ¿Otos chocones o qué? Vamos a ver a dónde me llaman También vienes, venga Necesito Escucho un Dumbot Pero no lo veo Ahí estás Le doy a este A ver si no me mando No No, nada Venga, bro Uno de ellos Ah, te regreso Pues no, creo que no me la vieron No entiendo entonces con qué No pasa nada, bro Tíralos, tíralos, tíralos Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Acelerador, tíralos No, 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 no A la construcción No, bro No te entendí No te entendí No pasa nada Hubieras dicho acelerarse A la construcción Ajá Y esta cosa está a punto de explotar Salte Salte, te matan Salte, salte Salte, salte Discula, dale No, porra, no, porra Venga Vamos Te comando a que me des una pistola azul Maldita sea Allá hay un vato Estoy lejos de ti Pedro No me interesa si tienes, compa Muérete ya Estoy de malas Pero es mi compabro Ya decía este vato Ah, pues hacemos lo de la grieta Va Déjame agarrar esta arma Y ya está Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, dos negritas No hay lugares No siento Quería bajar el vidrio Pero no pude Vamos a por el joven Entonces me da Si lo cobramos No, tal, tal, tal Que se vayan Bajaron Bien para acá Ay, no puede ser Que no le dieran Ni un solo tiro No, ya, ya, ya Hoy no estoy de amor Para jugar Llámate No, 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 no Hoy estoy manco Pero ¿Lo diste? Bien, entonces Ah, me la contaron Ya, ya tengo La mochila de Aero Man Que genial No estoy de amor Así que muere ¿Tú lo mataste? Sí, no estoy de amor Atrás Y si me estás dando Maldita ¿Dónde estás? No sigan por atrás Aguas Ah, pues podemos Hacer la misión De la grieta No Viene el helicóptero Si nos da Les damos No, no, no Nos suelta uno Nos suelta uno Nos suelta uno No, ya con eso No Ah, ya, ok Perfecto Bájate, bájate Bájate Y abre el ala del No, no, no Qué buen servicio Ya con eso llegamos Vente a Esto es stack Al gordecito Que siempre Entra en zona Hay una moneda aquí Ok Me llegan Hay una llama, bro Sí, de hecho El compa El que maté Sí, es el que me tiró Hay una moneda Ahí es donde caía, eh Igual podríamos Ir por ella ahorita Aguarda Me están danzando a mí Eres tú, ¿verdad? ¿Cómo no te espantaste Por las granadas, man? Hasta la última Reaccionaste Ya no tenía más Por espantarte ¿A qué hay una? ¿Dónde está la pistola? A ver si es cierto No, no te di Y no me la dieron A lo mejor porque tú no Ya, ya me la dieron Ahora sí Ya ve Tardo No No, no lo va Uy, sí, aquí está Ya estás cuidando con él Sí Tirado Tirado Hay que darle al robot Déjame, 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 robot Déjame, robot ¿Cuánto? 29, 35 Me llevan Vamos a la bola Ahí están, abajo Van hacia ti Aquí están Uy, me tapó el dicóptero No los veo Aquí están conmigo Abajo Ya me van a tirar Me van a tirar Sí, puedes cubrir La que me curo Yo quiero que salgan a darte Ahí vienen Aguas Están arriba Aquí están Vientos Qué buen tiro Lo que quería, bro Ah, puedo volar Sí, es cierto Se me olvida No, espérame Espera, espérate Ya está tirado Ah, cierto La pitola, bro Ah, sí Ya Con esto la tengo Perfecto Si quieres agarrar algo Dale, dale, dale Ok, ya los vi Ok, van a pelear con No, no, no Viene un vato Viene un vato No man Cheese Tú pues ya Tú pues ya Yo ya Ya fui Aquí está conmigo un vato No Ah, fuimos el sandichito Sí Porque el otro dúo Nos vio Ah Carajo Usa un gesto Como mística Después ¿Por qué mística? Mística Pues Después de eliminar A Un O la la Señor francés Oponente Ok, solo hay que eliminar Un oponente Y hacer el gesto de mística Hoy te dejo a alguien Súper tocado acá En esta casa Ok, están Están disparando Es una pareja No tienen rodeo No, bro Ahí está Ahí está Lo logré Espérate Estoy haciendo mi gesto No me mates Muerto No siento Matar a tu compa Estoy Estoy Nada Pero no me dan Bienvenidos Ahora Ya, ya te hice Te caen dos Te caen dos Son los que me mataron Te puedes conmigo Son caramelitos Ya está Me quedaba dos de vida Ah, sabes que podemos Estrenar ¿Qué? El traje blanco de Doom El Doom blanco Sí, ese me gusta mucho Cumplida Venga Quiero jugar al delito Ahí viene una Sí, es una pareja Sí, es una pareja Ahí te vas No, le bajé un chorro Tirado Pero estoy de bien También Estoy tocado Está ahí Qué idiota No la pusiste a bailar Ya sube Está contigo De hecho es que me puso a bailar a mí Sí, te hemos visto bailar a ti Pero bueno Ya Uy, ese señor ladrón Y contigo Señor Nos vemos en la próxima Bye Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No ven en la mente arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Dale a la campanita Para que les avise Cuando somos nuevo video Y seguirnos en las redes sociales Facebook e Instagram Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Estuvo conmigo el señor Thor Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau Chau